Buenas tardes, ahí va, ahí va mejor. La otra grabación no la van a ver nunca, gente. Nunca van a ver cómo empecé la otra grabación. Voy a borrar el directo después. Ay, Dios. Yo voy a hacer una intro de la chin, boludo. ¿Cómo le hago la intro de la chin? Vamos, elegiste no ser feliz. Le hago una intro de la chin a lo juja. ¿Me puedo copiar a full de lo juja? Hago un... 60 seconds. Ya está, boludo. Soy el juja argentino. No, perdón, perdón, boludo. ¿Esto? ¿Qué son los títulos? Los créditos, mirá qué piola. Qué lindo el modo de modotes, boludo. Qué lindo cómo se spamea el Buenas tardes. ¿Qué le hacemos de intro de la chin, gente? ¿Qué le hacemos de intro de la chin? ¿Dejo eso? Vamos a jugar el 60 seconds. Ya está, esa es la intro de la chin. Ya está. Ahora de acá pasamos al gameplay y listo, boludo. Lo más rápido posible y ya fue, boludo. Vamos a jugar, gente. No, aparte. Es la primera vez que ha jugado este juego, ¿no? Entrenamiento. No, ¿qué me viste? Cara de novato, desafío, recogida. Una recogida. ¿Qué se juega esto? Apocalipsis. Profesional de tus habilidades post-apocalípticas. Supervivencia. Bienaventura en el mundo apocalíptico. Recogida. Se juega apocalipsis esto, ¿no? Se juega apocalipsis esto, ¿no? La aventura atómica completa recoge provisiones por la casa sobre el mundo post-apocalíptico. Es esta, ¿no? El juego base, digamos. Apocalipsis. No, ¿y ese mote? TXD. No lo conocía ese mote, boludo. ¿Quién es? Ryumi. Bueno, no sé. Vamos a jugar a polis. Ted o Dolores. Vamos con Ted. Churombel, curtido o bomba de zar. Vamos con curtido, ¿no? Supongo que será la experiencia normal o la gente de YouTube entra a Twitch tal cual. Vamos a jugar así, boludo. La primera vez que he jugado esto, eh. Voy a ser muy malo, pero vamos a ver qué pasa. Te espero una aventura atómica. Ok. Siempre veo a la gente que juega a estos juegos hacer esta parte tipo, digo, pero agarrá eso, pero agarrá eso. Nunca lo jugué. Vamos a ver qué pasa. Ah, ya empezó esto. ¿Cómo agarro cosas? ¿Cómo agarro? ¿Cómo agarro? ¿Cómo agarro? ¿Cómo agarro cosas? Gente, ¿cómo agarro cosas? Gente, ¿cómo agarro? Ah, es con la X, ok. Es con el click. ¿Por qué antes no me funcionaba? What the fuck? Bueno, ya perdí muchísimo tiempo. ¿Dónde está mi? Ahí va. Gente, es la primera que juego. Gente, es la primera que juego. Ven y ti mismo, ven conmigo. Te juro, estaba haciendo click y no funcionaba, boludo. No es culpa, no es culpa, no es culpa. No es culpa, no es culpa. No es culpa, no es culpa. Eh, rifle, supongo un rifle que viene. Está muy alto el sonido, ¿no? Está muy alto el sonido, pero le voy a bajar un poco. Ah, gente, soy de esos youtubers que no saben jugar este juego. Vení, señora. Me llevo esto. Esto me sirve, ¿no? Dios, es el más difícil que parece, ¿eh? Me llevo esto. ¿Y esto qué es? Ah, en el lugar. Buena interna. La interna sobre la media de mi boludo. Me llevo esto. Esto que descartas. Agua. No tengo agua, boludo. No tengo nada de agua. Agua, agua. Gente, ¿tengo que llegar? ¡La nena! Ah, yo tengo que entrar al búnker. Eso no sabía, gente. Tengo que entrar al búnker. Ah, literalmente perdés. Ah, literalmente perdés. Buena primera. Ah, no. No perdí. Juego con estos dos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gente, mi primera run. Yo no sabía jugar este juego. Vamos a ver qué pasa. Ah, perdí. Ok. ¿Qué es esto, boludo? Se muere el hombre y tenés que empezar de cero? ¿Qué juego de mierda, boludo? El juego machista. ¿Qué onda? Se muere el hombre y todo mal, boludo. ¿Qué onda? No, malísimo este juego. Muy malo, gente. Vamos a jugar. Termino mejor. Para. Ahora sé. Ahora sé que yo también tengo que entrar al búnker. Eso no lo sabía. Tiene sentido. Está cayendo una bomba atómica. Tenés que entrar al búnker, ¿no? Anda, no sabía jugar. Vamos a volver. No sabía que tenía que entrar al búnker, boludo. Ahí va. Vamos a volver. Buen gameplay, ¿vieron? Gente, soy buenísimo. Nachín, por favor, no pongas eso. Nachín, por favor, no pongas eso en el video. Vamos a volver. Ahora sí. Vení, Timmy. Ah, ok. Tiene sentido. Claro, como que tenés que esperar a que... Por eso no me funcionaba antes. Porque tenías que esperar a que... A que coso. Tenías que esperar a que coso, ¿no? A que empiece el timer. Ok, esta vez tengo que entrar al búnker, gente. Esta vez tengo que... Nadie me lo dijo igual, boludo. La piba ocupa tres. Sí, pobre. Me comió el anuncio. Vamos. Cotizando. Paño. Siento que antes lo había hecho mejor, boludo. Siento que antes lo había hecho mejor, no sé por qué. Llevo esto. Debería ir a buscar comida, quizás, ¿no? Comida. Comida, comida, comida. Uh, el rifle debe ser re importante, boludo. Pero son tres el rifle, ¿no? No, son dos. Gente... Ay, llegó. Llego o no llego. Gente, no sé si llego. ¿Me llevo un botiquín? Gente, no sé si llego. Agua. Ah. Ah. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Esto va para YouTube, sí. Estamos bien, estamos bien. Vamos a ver qué pasa, boludo. Ya saqué como 20 logros, boludo. ¿Qué onda te jodas? Muy fácil. La música, boludo. La música me hace acordar al Call of Duty 2. Nada que ver. Pero me hace acordar al Call of Duty 2. Ok. Che, tenemos... Tenemos bastante comida. Tenemos poca agua. Tres de agua. No sé si es mucho tres de agua. Tenemos linterna. Tenemos esta guía de supervivencia. Un maletín. Tenemos el rifle. No tengo mapa. Pero tengo damas y tengo cartas. Y nada más garantías. Creo que no estamos mal, ¿eh? Hola. Hola. ¿El libro de supervivencia no es este? Hola. ¿Cuándo? Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Tapas con la cama? Hola. No, me parece que no. Me pongo más arriba, si quieren. Me pongo acá. Ahí está bien la cámara. Yo creo que... Y mira, tengo uno de estos. Un pesticida. Yo creo que no estamos mal para hacer la primera suma, ¿eh? Ah, tapado el timer. Bueno, no pasa nada. Ok. Día uno. Llegamos al refugio. Un segundo antes de la explosión. ¿Por qué poco? Mientras estemos juntos, podré conseguirlo. Dicen que la sopa enlatada es buena para la salud. ¿Posta? Al abrir la puerta del refugio, vimos que algunas estanterías estaban llenas. Ah, por eso tengo tanta comida. Porque ya estaban llenas las cosas. La verdad es que no recordamos... Ah, no. La máscara. No recordamos haberlas puestos ahí. Todas esas previsiones. Pero lo cierto es que nos van a venir de perlas. ¿Esto es aleatorio? O sea, yo no agarré esto, ¿no? Esto fue aleatorio. Si sos bueno, sé que salga el timer. Ah, qué buena suerte, ¿no? O sea, aleatoriamente me salían más cantidades. Menos mal que nos trajimos la maleta. Su contenido... Ah, mirá, ahí adentro de la maleta había un pesticida. Uh, qué bien. Lo hice bastante bien para siempre. Los estantes están hasta arriba de latas. Comemos de lata, dormimos sobre latas y acabaremos hablando de latas. Algunos ya lo hacemos. Para Amand y a uno ya están todos enfermos. Tenemos la cantidad de agua justa para todos. Habrá que racionar. Creo que hay que racionar de cierta manera este juego. Tipo, como que se come y se toma agua cada cierta cantidad de días. No sé cómo funciona. Mi primer run. Nunca me ha visto un refugio también equipado. Gracias. La verdad es que es el único refugio que hemos visto. Pero qué más da. Hora de racionar. ¿Cómo racionamos? ¿Cómo racionamos? El primer día no le des nada. Él estaba pensando lo mismo. O sea, comieron ayer. No es necesario comer hoy, ¿no? Yo diría que hoy no les voy a dar nada. O sea, hasta que estén hambrientos no les doy comer. Me parece que va por ahí. Como son voids. Hasta que no estén hambrientos no les doy comer. Es difícil estar aquí. Vivir aquí. Disfrutemos de la situación. Si no, acabaremos teniendo aún más problemas. Pase de día. Creo que había más opciones. No, creo que el cuaderno había más opciones. Día 2. Hacemos todo lo posible por mandar la calma. Claro, ves, tenía que ir acá. Ah, claro, porque los puedo mandar a... No, el primer día no. Los puedo mandar a investigar. ¿Y esto qué es? Ok, ya llegamos. Ya llegamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a volverte, vamos a volverte. Hacemos todo lo posible por mandar la calma. Esta situación no es nada habitual. Y quizás nunca nos acostumbraremos. Ojalá la ayuda llegue pronto. Té está bien. Vale. Hoy Mary Jane no se ha metido con nadie ni nadie. Con nadie ni nadie. Ah, ni nadie se ha metido con Mary Jane. Falta una coma ahí. Pero bueno. Dolores parece llevarlo bien. O eso. O eso. U hoy no encuentra ningún otro motivo para quejarse. Ok. Timmy es un auténtico explorador. Capaz de adaptarse a lo que sea. Ojo. Mandamos a Timmy a hacer una expedición. A veces te aparece contento. Mandamos a Timmy a hacer una expedición. Ahora racionar. ¿Comemos hoy, gente? Solo cuando tenga ni medición. Nadie tiene hambre. Ni sed. Nadie tiene ni hambre ni sed. ¿Podemos? ¿Podemos darle de comer a Timmy, por ejemplo? Le damos de tomar y de comer a Timmy. Y lo mandamos a hacer una expedición. ¿Es buena esa? Con la relación que hay no se va. ¿No? ¿Sí? El pibe en un yerme de sed. A ver. Justo el pibe es el que menos me importa. La verdad. Te voy a mentir. Total. Los pibes. O sea. Se te va uno a hacer otro. Si se me va el chabón grande de la mina grande. Tenemos un problema. Si se me va los pibes hacemos otro. Ya está. Le voy a dar de comer a este. Tiene sentido, ¿no? Lo voy a dar de comer. Y lo voy a matar en una expedición. Te está en plena forma. Dolores está en plena forma. Amarilla está lista. Parece que Timmy tiene que ir a salir. Timmy vas a salir vos, querido. Sí. Quiero preparar una expedición. ¿Cómo te voy a hacer esto? Te voy a caer y ya está. Le vas a tu viejo si le sale a tu marido. ¿Qué acabas de decir? Pastel de papá y a un bajo. Te fuiste a la mierda, boludo. Hoy no hemos jugado un juego. Hoy no hemos jugado un juego. No sé leer, boludo. Un poco de diversión no está de más. No, tal cual. El juego era decir a qué jugar. Yo en stream, boludo. Literalmente yo en stream. Llevamos todo el día y aún no nos hemos puesto de acuerdo. Literalmente yo en stream, boludo. No me dejó mandar una expedición. Hoy lo mando a la expedición. Jugamos al veo veo. Buen juego. Estuvo bien los primeros tres minutos. Acá vamos cansados de que siempre saliese la letra P. ¿Saliese? Sin agua, Ted no va a sobrevivir. Ok. Ted tiene sed. Merillén tiene mucha sed. Merillén tiene sed y Dolores tiene sed. Timmy está bien. Bien. O sea, estos tienen sed. Les doy a tomar. Uy, qué poca agua que tengo, boludo. ¿Dónde es Rax? Todo tranquilo. Le voy a tener que dar, boludo. Sí, le voy a dar tomar, boludo. Ok. Basta de hacérselo hago. Es hora de hacer una visita a la superficie y recoger más provisiones. Quizás algo haya sobrevido a la última explosión. Vamos con Timmy. Es el menos importante, me parece. Y me puedo llevar cosas al exterior. Con la maleta puedo llevar más loot. Creo que tiene sentido ir con la maleta, ¿no? Voy con la maleta y la máscara de gas. Estoy haciendo como si supiese jugar este juego. No sé jugar este juego. Viste video nada más. Creo que lo voy a llevar así. Llevo la máscara y la maleta. Para que traiga más loot, ¿no? Tiene sentido. Vamos así. No, Kaku, todo mal. Empezás en cero. Chao, Timmy. Leí la máscara. Leí el coso y la máscara. Dios, man, afeitate. Timmy salió al yermo. ¿Qué hacemos si no vuelve? Nada, tenemos otro pibre. No pasa nada. Techa ha bebido. Me alegro. Meridia no tiene sed. Dolores no tiene sed. Perfecto. Hora de racionar. Nada. Yo creo que se la pueden mancar un día más sin comer. Porque no tiene hambre todavía. Es fácil ensarnarse en discusiones absurdas cuando estás confinado en una habitación diminuta. Si esto sigue así, la cosa se va a poner muy, pero que muy fea. Ok. Que sirven para algo los pibes, ¿no? Tacual. Gente, día 5. Nuevo record. Me salió un logro y todo, boludo. Ok. Timmy no volvió todavía. Dejamos de pelear, pero por cuánto tiempo. Ted dice que no nos preocupemos por él, que está bien. Mary Jane dice que está bien y que no necesita nada. Si hubiese pasado algo relevante en la vida de Dolores, estaría escrito aquí. Si hubiese pasado algo relevante en la vida de Dolores, no puedes ponerlo en una manera menos bruta, boludo. Nadie tiene ni sed ni hambre, así que no le voy a dar de comer. Lamentablemente lo que más tengo es comida. Es justo lo que menos les estoy dando, pero bueno. Por lo visto, las arañas asumen que tienen el mismo derecho a usar este refugio que nosotros. Están por todas partes y no parecen tenernos algún tipo de miedo. Pero eso va a cambiar. Basta de arañas en la sopa, no señor. Arañas, pesticida, ¿no? ¿Tiene sentido? O les pego por un libro. ¿Tiene sentido? ¿Y si tiro pesticida en un búnker tan cerrado y me muero ahogado? ¿Sabes lo que te digo? Le voy a tirar pesticida, gente. Es mi primera run, tengo que probar. Y voy a intentar no leer mucho el chat, boludo. Tengo que experimentar las cosas por mí mismo. Dos manos izquierdas. ¿Cómo? Esa sopa parece... Che, alta radiación hay, boludo. Cuando la vida está en juego, uno no se anda con chiquitas al elegir el arsenal. Sabíamos que esas arañas no tenían nada que hacer contra un buen chorro de spray mate insectos. Y así fue. Cuando terminamos, las pocas arañas restantes huyeron. Empezamos a limpiar o tuvimos una recompensa inesperada. Una lata de comida. Justo comida es lo que más tengo, pero bueno. Nueva moleta. Ted quiere un poquito de agua. Todos necesitamos beber. Menisín también. Nos queda agua. Dolores. Ok. Tienen todos sed. Nadie tiene hambre, pero todos tienen sed, boludo. ¿Les doy a tomar? Tienen sed, boludo. ¿Les doy a tomar? Lo último que esperás salir en un... Lo último que esperás salir en un refugio nuclear es una trompita. ¿Cómo? Estaba claro. Usa el libro. Gente... El libro, el libro, usa el libro. Voy a intentar tomar las decisiones por mí mismo sin prestarles mucha utención a ustedes. Porque, o sea, si todos tienen mil dólares en el juego y me dicen, haz esto, haz lo otro. Como no tiene mucha gracia lo juega, ¿no? Una trompita. Estaba claro que... Me agarró un ictus y me olvidó cómo se leía, boludo. Estaba claro que el que tocaba no había sido músico en su vida. Y seguramente tampoco habría oído ningún trompetista de verdad. Yo hubo un amigo que llamó a la trampilla y nos pidió que dejásemos entrar a los ladrones alegres que roban a los ricos para dárselo a los pobres. Los ladrones alegres que roban a los ricos para dárselo a los pobres. Yo no soy muy rico, no te voy a mentir. Pero si me quieren sacar comida... ¿Vos sabés tocar la trompeta? ¿Sabés que toqué un poquito la trompeta? Tenía un amigo que era trompetista. Sí, rico soy porque soy streamer, pero el tema es en la vida, en el juego. Les voy a decir que no, me da miedo que me roben, boludo. O a lo mejor me reconocen a mí como pobre. A lo mejor yo soy pobre porque estamos en un búnker. Los voy a dejar pasar, a ver qué pasa. ¿Te digo que hacen? No, Doc, querido, gracias. No me digas. O sea, estoy jugando. Quiero descubrir el juego yo solo. Estos tipos alegres fueron muy generosos. ¡Vamos! Vieron que no teníamos radio y nos dieron una. Al preguntarles de dónde había sacado, dijeron que del or... Ah, del otro. Pensé que decía del orto, boludo. ¿Dónde sacaste la radio? Del orto, me lo saqué, pelotudo. Del otro 1%. Está bien, me dieron una radio, gente. Vamos, carajo. Te ya bebido, te tiene hambre. Merillén no tiene sed. Merillén tiene bastante hambre. Pero Dolores no tiene sed. Tiene hambre. Vamos a darle a comer. Vamos a darle a comer. Timmy no volvió todavía, boludo. Timmy, por favor, no te mueras, hermano. Encontramos una señal rara mientras cambiamos de frecuencias con la radio. Estamos bastante seguros de que, debajo de todas esas capas estáticas y gritos horribles, oímos una voz. Una voz que hablaba en un idioma extranjero. Buenas tardes. ¡Ay, mi madre! Y si son soviéticos. ¡La madre patria! Quizás deberíamos escucharla. Pero, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? ¿Los niños qué? ¿Los niños qué? Que escuchen la radio los niños. Vamos a escuchar la radio. ¿Qué pasa? ¡Ay, mi madre, el bicho! Toca hacer otro Timmy, ¿no? Me parece que toca hacer otro Timmy. Hay una pintura ahí. No está cambiando, está todo bastante normal. Estaban todos medio sucios. Una buena ducha no le vendría mal, pero estamos bastante bien dentro de todo. Che, Timmy. Se nos murió el Timmy, me parece. Al principio nos tranquilizó saber que lo que oímos no eran soviéticos. Resulta que eran canadienses. Lo que no es mucho mejor tampoco. ¿Por qué? Pobres los canadienses, boludo. En cualquier caso son extranjeros y no podíamos entender lo que decían. Ni una palabra, qué decepción. ¿Por qué? ¿Dónde somos nosotros? Yo supuse que seríamos yankee, boludo. Porque pensé que era un juego yankee. ¿Qué somos nosotros? ¿De qué país somos que no entendemos el inglés de los canadienses? Va, quizás eran... ¿Cómo se llama? Ya no tienen hambre, ya no tienen hambre, ya no tienen hambre. Quizás eran canadienses de la parte francesa. No les voy a dar ni de tomar ni de comer. Últimamente nos hemos estado preguntando qué habrá sido el tío Brian. Debería estar fuera de peligro. Debería estar fuera de peligro. Pero no estaría de más asegurarse. Siempre había dado bueno de las cosas. Quizás nosotros podríamos hacer lo mismo, pero no es tan sencillo. No utilizábamos una foto suya como marca páginas. ¿Cómo? Últimamente nos hemos estado preguntando qué va a ser el tío. Quizás nosotros podríamos hacer lo mismo, pero no es tan sencillo. No utilizábamos una foto suya como... ¿Cómo? Manuel de Buenas Prones. No entiendo esto. No entiendo qué relación tiene el manual de explorador con esto. No lo voy a seleccionar por las dudas. Que busque la foto. Ah, decís que la foto estaba en el libro. Ah, puede ser. Tiene sentido. Claro, no había entendido eso. Qué pelotudo es hoy, ¿no? Tenía sentido. No tenemos fotos, no tenemos noticias, no tenemos pensamientos positivos. Qué mundo más cruel. Bueno, nada más. Tiene tiempo. Sed, 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 tienen todo sed. Y Timmy no vuelve, boludo. Les tengo que dar a tomar, ¿no? Y Timmy no está volviendo, boludo. ¿Qué pasa si no les doy de tomar? Hacemos la prueba con... Podemos hacer la prueba. Que se me muera otro hijo es curioso. Pero, ¿qué pasa si no les doy de tomar cuando tienen sed? Hacemos el experimento. Es un experimento social. Tiene sed, no tiene mucha sed. Tiene sed. Vamos a hacer el experimento social. No le voy a dar a tomar a la nena. No pasa nada, son hijos. Hacemos otro y listo. Ha pasado mucho tiempo y no sabemos qué pasa en la superficie. Si captamos alguna transmisión por la radio, podríamos enterarnos de algo. Probemos. Qué pena, Timmy, boludo. Se me murió el pibe. Diez días, no está mal. Sigue vivo, la piba, ¿eh? Captamos una señal muy débil y sintonizamos la frecuencia de emergencia del gobierno. Buenas noticias. Los niveles de radioactividad han desaparecido casi por completo. Debería ser menos arriesgado salida a la superficie. Teth ya no tiene sed. Mary Jane no para de desangrar. De desangrar. De desmayarse. Hay que buscarle algo de ver. Ok, ahora sí le tengo la verdad de tomarla. O sea, pueden estar un día con sed. Dos ya es un montón. Sí, Timmy. Encima no me dejan salir de... Ahí va. Ahora sí. Ring, ring. Allí estábamos pensando que jamás volvíamos a oír el teléfono. Cuando de repente empezó a sonar uno en el exterior. Parecía una cabina situada al otro lado de la calle. Debería contestar a alguien. Mandaba a la piba. Me llaman al teléfono, gente. Vamos a mandar a la piba a ver qué pasa. Una quizofrenia. Qué pena. Se me murió el pibe, boludo. Literalmente las primeras experiencias me murió el pibe. ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Gente, está vivo! ¡Gente, está vivo! ¡What the fuck! Está vivo, boludo. Está hecho mierda, pero está vivo, boludo. Once días en la calle. Vio cosas el pie. Vio cosas el pie. No, se rompió la máscara. Qué pena. Pero está vivo, boludo. Decime si me trajiste agua, por favor. Cuando respondimos a la llamada, oímos claramente un suspiro de alivio. Se trataba de un grupo de supervivientes del cercano pueblo Hill Valley. Empezamos a ponernos al corriente hasta que se cortó la llamada. Desde debe haber pasado algo. Pero esperemos que vuelvan a llamar. Estábamos muy preocupados por Timmy, pero ha vuelto y está sano y salvo. Esperemos que esta expedición haya sido un éxito, pero no ha sido el caso. Malita sea... Pendejo de mierda. Perdiste la maleta y rompiste la máscara antigada. Y viniste vivo, boludo. Para eso moriste. La concha de tu madre. Pendejo de mierda. No me trajo nada. Perdió la maleta y se le rompió la máscara. Y yo me alegro de que vuelva. Pendejo de mierda. La última expedición nos ha dado de qué pensar. Quizás podríamos alejarnos de alguna forma de esta pesadilla. Evidentemente, la mayoría de los automóviles disponibles están hechos chamusquina. Pero si encontramos una base sólida y recogemos suficientes piezas, quizás podríamos construir nuestro propio vehículo. ¡Ostras! Será mejor que estemos atentos a las próximas expediciones. La decepción de la familia. Literalmente, boludo. Dolores, ¿no? ¿Con comer algo? Marisín ya no tiene sed. Timmy tiene mucha hambre. Timmy está muy cansado. Mañana ha sido tranquila. Te está bien. Ok. Ok, vamos a racionar. Ted no tiene nada. Dolores tiene un poco de hambre, pero creo que la puedo dejar un día sin comer. Marisín está bien y este muchacho tiene mucha hambre. Te voy a recomer porque acabas de venir de una expedición. No te lo mereces, pero te voy a recomer. Me sobra comida igual, boludo. Desconocemos el estado del yermo. Tal vez debemos salir a arriesgarnos. Sí, vamos a hacer otra expedición. Esta vez no voy a mandar a Timmy porque Timmy es un pendejo de mierda, boludo. Sos una mierda, Timmy. Sos una basura de persona. Ahí fuera hay una mujer peligrosa y armada. Por suerte, se ha quedado sin munición. Nos cuenta que se dedica a cazar bestias salvajes en el yermo y que ahora mismo va tras una gigantesca araña mutante. Sin duda ha perdido la cabeza. ¿Qué va a hacer con esa araña, señora? Poner una correa. Nos promete que si le ayudamos nos devolverá el favor. No tengo munición para darte. Pero suerte contra la araña gigante. Está bien el sonido, ¿no? Porque lo siento muy alto yo, boludo. Lo siento muy alto el sonido. Me quedé sin agua, amigo. No tengo nada de agua. Esa mujer dice de casa básicamente para alimentarse. Así que está... Fuá. ¿Te vas a comer una araña gigante? La gente solo toma sopa en estos tiempos. Y no como hace... Y como no nos hace demasiada gracia, no leímos nada. Dolores lleva mucho tiempo sin comer. Dolores quiere agua. Timmy tiene hambre. Timmy tiene sed. Ted tiene hambre. Mary Jane tiene hambre. Todos tienen hambre. Vamos a comer todos. Todos tienen hambre, ¿no? Hambre, 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 hambre. Todos tienen hambre. Estos dos tienen sed. Yo creo que los puedo dejar... No, vamos a comer. Yo creo que los puedo dejar un día más sin tomar agua. Timmy está en la shit, boludo. Yo creo que los puedo dejar un día más sin tomar agua. Sin tomar agua. Porque no tengo nada de agua, boludo. Y vamos a mandar Mary Jane. Vamos a mandar... No tengo la maleta, boludo. No tengo más garantías. La voy a mandar sin nada, me parece. Me parece que la voy a mandar sin nada. Me parece que la voy a mandar sin nada. Y vemos qué pasa, boludo. Vemos qué pasa. De vuelta. Si se muere un pibe, tampoco pasa nada, boludo. Seamos realistas. Uy, Timmy está perdiendo la cabeza, boludo. ¿Qué le pasa? Mary Jane salió afuera. Ojalá regrese pronto. Con algo. Si vuelvo con algo, bien. Si no vuelvo con nada, que no vuelva directamente. Dolores tiene hambre. Dolores tiene sed. Timmy tiene hambre. Timmy tiene sed. Ted no tiene... Ya no tiene hambre. Pero tiene sed. Deshidratación, deshidratación, deshidratación. Gente, tenemos que elegir uno para que se muera. Tenemos que elegir uno para que se muera. Y... Me parece la respuesta bastante clara, ¿no? Timmy, me caíste bien. No nos apasiona demasiado el extraño olor del refugio. Pero cuando empezó... Pero cuando todo empezó a oler a quemado, nos dimos cuenta de que... De lo mucho que nos disfrutaba el olor de nada quemándose de antes. Fuego. Teníamos que apagarlo cuanto antes y salvar provisiones. No hay tiempo para recogerlo todo porque no lo decimos. Fuego. Se me está prendiendo fuego el refugio. Tengo que apagar el fuego, ¿no? Con un botiquín, no. Con lo único que podés apagar un fuego de acá es con esto, me imagino. ¿Con qué apagás un fuego? ¿Con la radio? ¿Le tiro la radio al fuego? Le tiro el papel, boludo. Ah, tengo que salvar algo. Ah, para cogerlo todo. Claro, tengo que salvar algo. Qué pelotudo. Pensé que tenía que tirarle algo al fuego, boludo. Tengo que... La radio o el manual? ¿Qué es más importante? El botiquín creo que puede esperar. La radio o el manual? Me voy por la radio. Es que el manual puede estar muy bien. Pero la radio también. Voy a salvar la radio, me parece. Y si no salgo nada, me parece que voy a salvar la radio. Sí, sí, sí. Vamos, bro. Pensé que tenía que apagar el fuego, boludo. Tiene sentido. Hay un fuego, tenés que apagarlo, boludo. Pero no sé hablar. Me quedé sin botiquín y me quedé sin manual. Pero tengo radio. Y Mary Jane no volvió todavía. Necesitamos nuestra fuente de información. La radio fue lo primero que rescatamos antes de convertirse en pasto de las llamas. Por desgracia, otras colisiones no corrían tanta suerte. Perdimos el manual y perdimos el botiquín. ¿Cómo andan, Semis? Dolores tiene hambre, Dolores ya no tiene sed. Timmy tiene sed. No se murió Timmy todavía, ojo, eh. Sobrevió la deshidratación. Hora de racionar. ¿Tienes hambre? No, Dolores tiene hambre. Y Timmy tiene hambre, pero no te voy a recomer porque te vas a morir igual porque no tengo sed. No tengo agua, así que... ¿Para qué te voy a recomer? Bueno, podríamos quedarnos de brazos cruzados en este búnker minúsculo o empezar a pensar cómo irnos lo más lejos posible de este desierto radiactivo. ¿Quién se hubiera imaginado que los rojos acabarían con un barrio tan encantador como este? Podríamos hacerlo solos, lo de escapar, no acabar con el barrio. No obstante, quizás nos topamos con alguien que pueda ayudarnos. Probablemos con la radio. Decime que vuelve Mary Jane, boludo. Hubiese hecho ruido si hubiese vuelto, ¿no? Qué grande, Timmy, boludo. ¿Cómo andas, Timmy? ¿Todo tranquilo, hermano? Toma, te hago un poco de caricias en la cabeza. Qué grande, Timmy. Sos enorme, Timmy. Te quiero mucho, Timmy. Mi hijo favorito. Ah, sí, sí. No tenía agua, gente. No tenía agua. Hemos establecido contacto. Los militares vienen a rescatarnos. Qué fácil. Ahora solo podemos esperar pacientemente. El soldado con tono monótono de la radio fue muy específico al respecto. Ya vienen. Solo tenemos que esperar más instrucciones y mantener la radio operativa. Ok. La C estaba haciendo que Timmy perdiese la cabeza. Se ha escapado. Ah, se escapó. No se murió. Pero, gente, estamos bien. Timmy no se murió. Se escapó nada más. No creo que vuelva, pero bueno. Está vivo. Allá no hiciste el juego con el server. No sé qué estás hablando. No pasa nada en la vida. Nada interesante. Me representa, la verdad. Timmy, gente. Timmy está vivo. Está vivo, Timmy. Fue a buscar agua. Ya va a volver, gente. Ya va a volver, ya va a volver. Algún día va a volver, gente. Hora de racionar. Estamos todos bien, ¿no? Estamos todos bien. Joder, me alegro mucho. ¿Quién se ha comido la sopa? Hay una banda de sopa. Cuando hacíamos nuestro inventario diario de predicciones, nos dimos cuenta de que faltaba una lata de sopa. Estamos seguros de que estaba ahí ayer. Eso solo puede significar una cosa. Hay un ladrón de sopa entre nosotros. Ahora tenemos que averiguar quién fue el culpable. Qué sé yo, hermano. Tenemos una banda de comida. Se la llevó Timmy. Claro, ¿no? Pero no me deja seleccionarlo. Se la habrá llegado Timmy. No voy a seleccionar a nadie, boludo. Tan re esquizofrénico. Para mí contaron mal, boludo. Mary Jane no volvió todavía. Van a tener sed, me imagino, ya, ¿no? No sabemos qué pasó con nuestra preciada sopa, pero es igual. La verdad que sí. No merece la pena armar un drama ni discutir por una zona de lata. La verdad que no. Además, no tenemos suficientes pruebas para descubrir quién lo hizo. A lo mejor nos equivocamos al contar. Jamás lo sabremos con certeza. Pero, si alguien la robó de verdad, se llevará al secreto a la tumba. Para mí fue Timmy, gente. Para mí fue Timmy. Tim tiene sed. Y Dolores tiene sed. Qué problema, ¿no? Van a tener que pasarse de un tiempito. Notamos como si algo o alguien nos estuviese vigilando desde la esquina del refugio. Quizás una rata, o al menos eso parecía. Una rata bien alimentada. Teníamos que hacer algo. Era ella a nosotros. Le metemos un tiro a la rata. Le metemos un tiro a la rata. Yo creo que le podría meter un tiro. La sopa debería sacar la sed, ¿no? Sí. Tendría sentido. Le meto un tiro. Le voy a meter un tiro a la rata. Vamos, ¿qué pasa? Vamos, vamos. Tiene un tiro a la rata, ¿no? Es comida, ¿no? Sopa de rata. Eh, no se rompió la escopeta. No es una escopeta, es un rifle. No se rompió el rifle. Bien. Fuese lo que fuese, está muerto. Muy muerto. Quizás haya más metido en uno de esos dichosos huecos. A tel de roja en las tripas. Ok. Tiene un piel en la tumba, tiene que beber algo ya. Y Dolores no más. Están los dos con deshidratación, boludo. Lo voy a recomer. A lo mejor eso le salva la vida, pero... Yo creo que un día más duran. O sea, el experimento que hicimos con Timmy fue que un día más duran. Creo. Pero... Puede que sea el final este, gente. Una mujer vino con un animal. Ella decía que era un camello. Sus camellos tienen cinco patas. Lleva un montón de mercancía. Ofrece agua por todo esto. Lo único que tengo de esto que te puedo dar es las damas. Porque con la radio puedo ahora con imitar. Pero por las damas una botella de agua, boludo. Escuchame una cosa. No las estamos usando para nada, las damas. O sea, dame el agua. Decime que no se me mueren los PJ, boludo. Intercambio justo. Ok. Me saqué un logro. No volvió Mary Jane, pero no se me murieron los PJ, boludo. Les puedo dar a tomar. God. Después del truque, la mujer se fue. Pero antes dijo que escucháramos la radio si teníamos intención de salir del refugio un día. Lo sé, lo sé, lo sé. Está bien eso. ¿Te parece estar con un tío en la tumba? Sí, tienen sed, básicamente. Agua y agua. Y me queda para un día más, mirá. Claro, porque cada uno toma un cuarto de botella. God. God. Tenemos. Agua. La vida en el refugio puede deteriorar mucho las relaciones personales. La privacidad se ha convertido en un concepto olvidado e imposible. Así que si querés solucionar un problema, bueno. Hasta las conversaciones más privadas cuentan con espectadores. A Dolores y a Té les vendría muy bien un momento de paz. Están solos. Están solos. ¿De qué me estás hablando tan solos? Timmy se fue y Mary Jane están... ¿De qué me están hablando? ¿Qué es este problema? Me inventaron un problema, boludo. Están literalmente solos. Cojan. Culeen. Los hijos no están. Aprovechen. Tengan sexo. Tengan más pibes. Tengan más pibes. Tengan más pibes. Así los pueden mandar a prisiones. Quieren pin y el parque. ¿Los mando al parque a follar? Los podría mandar al parque a follar. Porque... Y si se enojan y se pelean entre ellos. Pero ¿y si salen y se cagan muriendo? ¿Los mando a follar? ¿Los mando a follar? Los voy a mandar a follar. Que follan. Que sean felices, boludo. Que sean felices, boludo. ¿Volvió Mary Jane? Escuché la puerta. Volvió Mary Jane. El go... Trajo agua. Manza, verga. Es gorda, gorda. Trajo agua, boludo. O sea, Timmy es un inútil. Timmy es un inútil. Porque Mary Jane salió y trajo agua. Timmy es un inútil, claramente. No hay nada como una escapada romántica al parque post-apocalíptico asolado y compartir una lata de sopa de tomate entre risitas y palabras de amor. Al menos así lo recuerda Ted. A Dolores no le apetece comentarlo. ¿Cómo la pasa? Ted, querido. Las relaciones son un vaivén. Las relaciones, Ted. Las relaciones son un vaivén, Ted. ¿Entendés? Tenés que estar para ella tanto como ella está para vos. ¿Me entendés, Ted? Entonces, yo entiendo que cuando vos terminás con el acto amoroso, a lo mejor estás cansado. Ted. Bueno. Me abstengo de hacer más comentarios. Los dos se sienten mejor hoy. Así que sea lo que sea que haya pasado, animado. ¿Qué alegría más grande cuando vimos a Mary Jane volver al refugio de su vida? Sí, con agua. Pero si hubiese vuelto sola, no. Nos sorprendió que la estación de... Bajo Calibre. Nos sorprendió que la estación de Metro no estuviera abandonada. La habitaba un grupo que utilizaba balas como monedas de cambio. Iban armados y no eran demasiado amistosos, que digamos. Pero tampoco eran bandidos. Nos dejaron echar un vistazo con la promesa de no tocar nada. Siempre aprovechamos la más mínima oportunidad para conseguir agua. Así que... Al ver los aseos, dudamos en rellenar las botellas con ese líquido turbio y reactivo. Ok. Pensé que les había robado agua, pero no. Simplemente la sacó a la canilla. En la entrada del metro, había una expendedora de sopa de tomate. Ostras. Nos habíamos dejado casi toda la calderilla en otro par de pantalones. Pero calderilla que se hizo plata. Calderilla. Nunca había escuchado. Pero recogimos todo lo que pudimos. O sea, sacamos dos de agua y sacamos dos de comida. Code. Junto a las taquillas. Esto lo trajo Merillane, me imagino. Porque todo esto es sobre la expedición. Así que lo trajo Merillane. Una genia Merillane, boludo. Junto a las taquillas había una zona de mantenimiento. Esperábamos encontrar un jabón para lavar las manos. Pero por fin. Lo único que conseguimos fue un bote de insecticida. La verdad es que por fin coma. Pero no se le era a veces. Sacamos dos latas de agua. Dos botellas de agua. Y dos botellas de sopa. Y un insecticida, boludo. Nada, nada mal, boludo. Nada, nada mal. ¿Cómo andas? Zulis. Zulis. Bienvenido. Hemos ido a los aparcamientos cercanos para buscar un vehículo que no estuviera completamente quemado. Por desgracia, no había nada valioso. Puede que tengamos más suerte en futuras expediciones. Medellín tiene un... Blah, 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 blah. Ted está bien. Vos estás bien. Vos tenés a mi cansancio. Yo creo que podés estar un día sin comer. No puedo sonar. O sea, tenemos comida. Tenemos comida sobra, pero... Le voy a mandar una expedición, eso sí. Ah, no. Si Medellín sale, se va a morir. Claro, porque está cansada porque acaba de salir, ¿no? ¿Viste? ¿Viste? Se fue Timmy y sale todo bien, boludo. Se fue Timmy y todo bien. ¿Cómo andas, ojo, abrido? Se fue Timmy y estamos bien, boludo. Sí, vamos a hacer una expedición con Dolores. Ahora recibimos la visita de dos tipos de lo más extraños. Extraños. Extraño. Extraños. Uno de ellos imitaba el galope de un caballo golpeando dos piedras entre sí. Bueno. Mientras que el otro fingía ser el jinete de dicho caballo. Gente, nos han venido a visitar furros. Ok. Al parecer tenían la importante misión de encontrar una especie de copa mágica. Pero se habían perdido en el yermo. Nos pidieron permiso para echar un rápido vistazo a nuestro mapa para ubicarse. Brother, no tengo mapa. Me haces parar el tiempo al pedo. No tengo mapa. Eh, 20 días vamos. What the fuck. Vamos re bien. ¿Cuándo es, Luca? 20 días vamos. No pudimos controlar las risas si nuestros invitados no se los tomaron muy bien. Salieron corriendo y gritando que nuestros antepasados eran unos roedores apestosos. Qué cate. Le dijo rota a mi vieja, boludo. Medellín parece adormilada todo el tiempo. No tiene fuerzas para hacer nada. ¿Nos queda agua? Sí. Medellín tiene hambre y tiene agua. Tiene sed, tío. Usted tiene hambre y dolor de sed, tranquila. Mira. Ahora, hambre y nanición. Vos tenés que comer. Sed estás bien. Y vos estás bien. Y vos estás bien. O sea, le vamos a dar un poco de comida a Mary Jane y creo que con eso vamos bien. ¿Quién va a salir hoy? Va a salir Dolores. Os manda a Ted. Real es lo mismo, supongo. Le voy a mandar a Dolores. Es un buen día para salir y estirar las piernas, tal cual. ¿Me llevo algo? ¿Me llevo la linterna? A lo mejor puedo meterme en algún tubo raro. O voy si nada. La última vez sin nada y Mary Jane trajo dos de comida, dos de agua y un insecticida. Dale la mal, Light. Monloid. ¿Por qué mandas a Dolores? Porque es colorada. No la quiero en mi refugio. Colorada, Jetta. Ando a la interna. La voy a mandar con la interna a ver qué pasa. Probemos. Probemos, probemos. Día 21. Che, re bien, boludo. Monloid. ¿Ese es gratis? No, no. No, ese es un. Che, estamos re bien, boludo. Doble de salir a la superficie. Ojalá regrese sana y salva. Sí, ojalá que sí. A Ted le rujan las tripas. Te debería beber. Mary Jane está cansada. Mary Jane no para de desmayarse. Hay que buscarle algo de beber. Ok. Mary Jane está deshidratada. Creo que un día más puede aguantar, pero por lo menos lo voy a ver. Y vos, vos te la bancas todavía. No tenés ni inanición ni deshidratación. Vamos para adelante. Hoy vino a vernos un joven pidiendo nuestra ayuda. Fue directo al grano y desplegó un plano de lo que afirmaba ser un campamento bandido en el que supuestamente mantenían preso a su gemelo. Ostras. Ostras. Por lo visto, el joven fue lo bastante estúpido como para desafiar al líder de los bandidos a un duelo a espadas. Y ahora su hermana se teme lo peor. Dicen que no nos arrepentirían. Uh. ¿Ayudamos? Pasa que Mary Jane está muy cansada. Entonces tendría que mandar a Ted. Y mandar a Ted significa que Mary Jane se queda sola. Y no confío en un menor de edad solo. Porque si fuese Dolores, todo bien. Pero al ser la menor de edad, uff. No sé si confío. Esto es un 50-50. Se muere si trae cosas. No me cagues un poco. No me cagues así la experiencia, boludo. ¿Mandamos a Ted? Uy, no confío nada en una niña de 15 años sola en un búnker post-apocalíptico, eh. Pero esta no se murió. A lo mejor vuelven y se quedan estas dos. Si se quedan estas dos, estamos bien. Pero si se muere Ted y queda esta sola. Uff. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a mandar a Ted. Vamos a mandar a Ted. Eso sí, sí. Uh, los tiros, boludo. No, los tiros. Está vivo. La chica congregó a su grupo de amigos y pusimos rumbo a lo que resultó ser una misión exitosa. Localizar al gemelo perdido fue pan comido. God. Estaba colgado en lo alto de una especie de antin... Ah, ok. Estaba colgado en una especie de... Otra. En su vuelo con el líder bandido perdió una mano, pero el grupo atendió rápidamente sus heridas y sobrevivirá. God. Los gemelos nos dieron un millón de gracias y nos prometieron que volveríamos a verlos. Más te vale, hijo de puta. Tráeme agua, por favor. Vos tenés mucha sed. ¿Deberías comer? No tenés inanición todavía. Pero no comés hace varios días. Sí, vio cosa, boludo. Medellín está bien. Vos tenés deshidratación. No sé si darle a comer. Tengo tanta comida. ¿Le doy de comer? Por las dudas. Tiene mucha comida, boludo. Voy a darle a comer. Jamás se nos había ocurrido aumentar nuestras provisiones con una simple partida de cartas. Pero eso fue precisamente lo que nos ofreció hoy el tipo al que llamó la trampilla. Dos latas de comida. Si ganamos nos da dos latas de comida. Si perdemos, le damos dos latas. Tengo tanta comida que si pierdo o si gano me da igual. Así que casi que no lo haría. Pero voy a hacer porque me gusta el azar. Soy ludópata. ¿Y ese ruido? Ganamos, gente. Tenemos más comida que antes. God. Sí, es 50 a 50 básicamente, ¿no? Uy, Mary Jane. El pelo. Y vos, tu pelo también. Eso es sopa, ¿no? Espero que eso sea sopa. Este está bastante empifollado dentro de todo. Mirá. A corbatir. Boludo, va 22 días viviendo bajo un búnker. Y el chon como que repoblar. Hijo de puta. Como que repoblar. 22 días viviendo bajo un búnker. Y no se sacó la corbata, boludo. Por favor, chon. Uy, Dios, curse esto. La dama fortuna nos sonrió y vencimos en una partida brutal al guerra. Guerra. No conozco ese juego. Ganamos dos latas de comida. Salió una sola vez en todo el juego. ¿Usted tiene hambre? ¿Te ha bebido? Mary Jane, ¿no? ¿Vos tenés hambre? ¿Comiste a Jay, hijo de puta? ¿Vos tenés fatiga? Tengo mucha comida, chon. Tengo mucha comida. El aburrimiento y el silencio son agobiantes. No tengo ninguna de las cosas, así que. Decime que vuelve la tipa, boludo. ¿Radio? ¿Radio? Si vuelve a Mary Jane, lo mando a Ted ahora, sí. Mary Jane y Ted parecían decepcionados, pero en estos momentos tenemos cosas más importantes que hacer respecto a representaciones teatrales. Ted tiene hambre, Mary Jane tiene mucha sed, ok. Mary Jane tiene que comer, después tiene inanición, y Ted tiene hambre, nada más. Nueva transmisión militar. Vamos. Han dicho que el primer paso es localizar a los supervivientes. Un avión de ejército llevará a cabo un barrio rápido de nuestro barrio en esta noche. Tenemos que salir y encender una linterna. La tiene la otra pelotuda, la linterna. La tiene la otra pelotuda, la linterna. La tiene la otra pelotuda, la linterna. Fuck. Bueno, a lo mejor huelen a pasar. Sí, a lo mejor huelen a pasar. No tengo ni idea. Hola. Hola. Ay, la puta que me parió. Y encima no huele. Ay, decime que no se muere. ¿Estás ahí? Hola. Ojalá que huel... Pasó el avión, la puta que me parió. Ojalá que vuelvan a pasar, amigo. Ojalá que hagan otro barrido y que vuelva la mina con la linterna, amigo. La señal tendrá que esperar. No saben lo que cuesta en la pelada linterna con lo que está cayendo. Sobre todo en esta economía. ¿Qué dice, boludo? Sobre todo ahora que no hay economía, claro. Ok. Vos tenés hambre y sed y vos tenés deshidratación. Toma un poquito de agua. Y hambre no es necesario comer. Les podría dar de comer igual. Tengo tanta comida, boludo. Nos visitó un comerciante de aspecto sordido. Sordido. ¿Qué significa sordido? Que lleva en su hombro una bolsa igual de desalineada. Ah, como así nomás, ¿no? Desalineado. Sordo, ¿no? Sordo, ¿no? Nos ha ofrecido un único trato muy sencillo. Nos dará la bolsa, todo su contenido, venga, de cambio, una lata de sopa. Tengo un montón de comida, ¿por qué no? Tengo un montón de comida. Toma. ¿Qué habrá dentro de la bolsa, gente? Esto es como los TikTok. ¡Un bichi! ¡Yaricom! ¿Yaricom? ¿Camarada? Camarada, ¿yaricom? ¡Un bichi, gente! Un bichi ruso. Gente, un bichi comunista. Gente, tenemos un bichi comunista. Bueno, dos cosas que me gustan. ¡No! ¡Qué tirado! ¡Qué tirado! Es un chiste, gente. En cuanto salió el comerciante y la puerta se cerró, la bolsa empezó a agitarse violentamente. Y a medir unos chirridos infernal. Chirridos infernal. Chirridos infernal. No se le da rola. Nos pegamos a la pared aterrorizados. Cuando la bestia consiguió salir de la bolsa, resultó que solo era un gato doméstico enfadado. Te llamaré Messi. ¿Dónde me quedé? El felino nos lanzó una mirada amenazante y se sentó en una esquina para lavarse. En mi collar ponés Yarikov. ¿Se llamará así? Supómente. A lo mejor Yarikov significa por la madre patria. Soy Pobláfur. Te tenía que beber algo. Te he querido tomate agüita y vos tenés hambre. Todavía comiste ayer. Hoy hemos tenido una visita. Una pelirroja súper animada acompañada por un tipo gruñón con pinta de mercenario que seguramente haría de ser guardaespaldas. Haría de guardaespaldas. Nos dijo que era comerciante y nos enseñó anisosamente ansiosamente todas sus mercancías. No sé leer, boludo. Botiquín por cartas no está mal, eh. Botiquín por cartas no está mal, eh. Pero tengo un botiquín y no está mal. Y las cartas realmente... Y esto no sé qué. Muy bien en casa. Me llevo el botiquín, boludo. Sí, sí, sí. Me llevo el botiquín, me llevo el botiquín. Mamita. No sé leer, boludo. Es increíble. Están tocando la puerta, gente. Y la otra, boluda, no está volviendo y se quedó con mi linterna a la puta. Me parió. Llegamos a un acuerdo. La mujer también nos da consejo de su prensa de su llevo. Todo el mundo sabe que la radiación es mala y si golpeas mucho a una rata con un palo al final termina palmando. Le dimos las gracias. Todo el mundo sabe que la radiación es mala y que si golpeas mucho a una rata con un palo al final terminara palmando. Ok. Vos estás bien y vos tenés bastante hambre pero estás bien. Te la bancas unidos. Alguien en la puerta. Nos da un poco de miedo pero a lo mejor es un soldado norteamericano. ¿Dejamos abrir? ¿Dejamos abrir? ¿Dejamos abrir? Vamos, bro. Vamos a jugar. 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 Ok. Vos estás viva. Vos no pareces vivo. Vos no pareces vivo. Pero tengo un botiquín. Una máscara. ¿Qué pasó? Bien. Dolores volvió y con linterna. Empezaron a dispararnos. Ah, mierda. No, jodeme. Se me rompió el rifle. Yo tenía el rifle, ¿no? Parece que Ted ha desarrollado algún tipo de alergia a nuestro invitado peludo. Oh, Ted es alérgico al Michi. Dolores volvió con linterna. A pesar de su aspecto tranquilo Timmy se metió en unas cuantas peleas antes de la apodilipsis. Su última victoria fue acostado a un chico llamado Ethan con ayuda de un palo. Los padres de Ethan estaban que se subían por las paredes y nos invitaron a hablar sobre el comportamiento de Timmy. Pero antes de quedar siquiera el mundo se fue al garete. Durante una salida vimos su casa y llamamos pero nadie contestó así que decidimos entrar a investigar. El garaje está vacío. Seguramente se habrían ido de vacaciones antes de la apodilipsis. Incluso puede que sigan vivos. Aunque se dejaron varias maletas no les importaría que tenemos una prestada, ¿no? Bien, nos llevamos a una maleta. Pensé que iba a tener algo que ver con Timmy. Timmy está vivo todavía. No puede ser. Nos llevamos a una maleta. God. Nuestros amigos tenían un gran dormitorio con muebles elegantes y una remedia de madera. Bien, nos llevamos una máscara de gas, boludo. Eran aficionados a los disfraces porque el horno estaba lleno de todo tipo de trajes y accesorios. Qué vecinos tan divertidos, ¿no? Entre las inúmenables prendas de ropa encontramos una carita antigas poco usada. God. Y nos llevamos también unas damas. Fusilen al gato. ¿Por qué? Su salón era amplio y estaba muy bien decorado. Al menos así lo era. Bien. Re bien, boludo. Nos llevamos una maleta, nos llevamos una más garantías y unas damas. ¿Algo más? No. Lesiones. Sí, te voy al botiquín porque para algo lo tengo. Y enfermedad y lesiones. Supongo que las dos se curan con el botiquín. O te voy a ir a... Vos acabas de volver. Te voy a recomer. Porque tenés hambre y acabas de volver. Y vos te la bancas un día más, supongo. Vamos a ir así. Desconocemos el estado del yerbo también. Sí, vamos a mandar a Ted. Ted, esta vez vas a salir vos. Que sos el único que no salió, hijo de puta. Deja de tocarte los huevos. Nuestra última televisión ha traído noticia de un vehículo aparcado al final de la calle. Desde luego parece único. Pero nunca nos hemos acercado lo suficiente para averiguar los detalles. Estamos casi seguros de que si se tratara una trampa de bandidos... Estamos casi seguros de que no se trata de una trampa de bandidos. Quizás deberíamos enviar a alguien para comprobarlo. A ver, Ted tiene que salir de expedición. Mandámosle, hijo. Mandámosle, hijo. Escuchame la casa. Escuchame la casa. Escuchame la casa. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vos estás bien. Vos te curaste. Un descubrimiento asombroso. Es un camión de helados sucio. Los bordes están un poco chamuscados y le faltan las ruedas y otras partes cruciales. Pero los asientos son bastante cómodos. No sería genial conducirlo y dejar atrás el infierno reactivo. Ok. Ted, todas las acciones se han curado. Gold. Linda. Gold. Ok. Hora de racionar. ¿Vos estás bien? Vos estás bien. Y vos estás deshidratada. Así que te voy a dar a tomar. Algunos tienen más ganas de salir que otros. Sí, Ted. Hoy te toca a vos. Y vas a ir sin nada porque la última vez me llevé la linterna y no pueden dar la señal. Así que vas a ir vacío, Ted. Suerte. ¿Por qué me borraron el comentario? Porque habrás hecho un comentario que Pela dijo este comentario o no es apropiado o es spoiler. Pues está diciendo de pasar el juego. Ahí va. Yo confío plenamente en Pela. Si Pela te borra el comentario es porque te merece que te borra el comentario. Así de simple. Ted salió a la superficie. No pasó nada más. Fuá. Día tranquilo, diría. Deshidratación. Teníamos de tomar. Y vos estás bien. Vamos a ir. Yariqov. Era spoiler. Yariqov es se ha incorporado Yariqov es se ha incorporado recientemente Yariqov es se ha incorporado recientemente ¿What? Yariqov se ha incorporado recientemente a nuestra pequeña familia. Así que hay que vigilarlo. Aunque parezca mentira hoy nos hemos dado cuenta de que lleva algo más en su collar una placa con una dirección y no está muy lejos. ¿Deberíamos hacer un viaje rápido hasta ahí? Ostras. Si pones la maleta si a lo mejor debería haberlo mandado con la maleta es verdad. Ay que boludo debería haberlo mandado con la maleta. Me había olvidado que tenía la maleta. Y vamos 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 a ver vamos a ver ¿A quién llevé? Llevé ¿no? ¿A quién llevé? Puse a alguien ¿A quién mandé? No sé a quién mandé ¿A quién mandé? ¿A quién? ¿A quién mandé a alguien? ¿A quién mandé? No sé a quién mandé y llevamos a nuestro amigo peludo de un paseo al sermo y nos encontramos con un par de caballeros vestidos con gabardinas sombreros y gafas de sol no puse a nadie aclaró el tic es verdad boludo lo hice hace dos segundos de iniciarse que hice que problemas que tengo la cabeza apretaron los dientes al ver al gato y nos dijeron que lo habían estado buscando parece que pertenece a su querida abuelita que quiera animal con locura apenas pudimos decir media palabra agarran a licor nos dieron las gracias y marcharon no me sacaron al michi el dato no pareció importarle así que sea lo mejor ya puede ser lo mejor no amigo me sacaron al michi si tengo dos horas para sacar no se había visto a mira me sacaron al michi boludo vos tenés hambre y la misión y vos está bien nos alejamos muchísimo al abrir la puerta y ver una cara amiga los gemelos volvían a los gemelos para pena de ayuda y pero no tengo cómo ayudarte no tengo un hacha el pasado la tienda campaña se les había quedado pequeña y habían decidido levantar un pequeño campamento para su grupo no tengo un hacha hermano pero me dijiste me vas a ayudar escucharme hay no me fijé lo del bueno y y y no disculpamos por no poder ayudar esta vez a lo mejor encontramos 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 pronto una hecha para sumarnos a acción pero por el momento no podemos ayudar a la gente una pena para racionar vos estás bien y vos está bien está bastante bien el cubo de basura está cada vez más da más asco lo bueno es que al verlo al verlo perdemos el apetito y comemos menos por un motivo nos gustaría ordenar esta leonera y limpiar un poco esas cucarachas verdosas son un buen aliciente cucarachas a ver antes había arañas y les di pesticida y se murieron las arañas ahora hay cucarachas les tiro pesticida y y se van a cucarachas no por lo rey te voy a permabanear hace dos horas me sigue hace dos horas me sigue ya lo permabanea viene un capo me dijo no se va se va a infectar la casa porque lo bañaron porque me dijo lo que va a pasar si le doy el insecticida así que no, no lo voy a dar el insecticida merecido si la razón pi 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 dow mansa cucaracha buena cucaracha madre mía del amor hermoso que bicharraco y ahí va otra vez hay cucarachas por todas partes este es el fin inadición y vos tenés deshidratación tenés que tomar la buena mutaracha buena gil la mutaracha botiquín vacío no vale para nada deberíamos llenarlo de medicamentos de una farmacia pero está complicado tenemos que hacer lo que podamos que tal si usamos este insecticida para crear algún medicamento ¿eh? ¿cómo vas a hacer medicamento con un insecticida? pedazo de animal ¿no? va a dar ni las cucarachas que conquistan polonia si no, tremendo las cucarachas, bordo probá no, boludo ¡Yarikó! el michi volvió el michi me quedé sin agua una pena que no tuviésemos ese spray los medicamentos caseros son la pero ¿cómo vas? si lo tengo pero decidí no usarlo what the fuck volvió el michi, gente para nuestra sorpresa esta mañana vimos que Yari Copa había vuelto al refugio no estábamos seguros de exactamente por qué o cómo ha vuelto ¿será porque lo tratamos bien? ¿de gustará nuestra bondad? ¿nuestro optimismo? ¿o solo nuestra colección de latas de sopa? el tiempo lo dirá deshidratación y hambre vos, fatiga y hambre vamos a ir lustremos zapatos e inicimos un comunicado de nuevo al ejército piden que preparamos las internas gente, otra, 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 otra militar otra militar yo sabía que iban a volver, boludo bien, tenemos la interna esta vez esto no lo vi indica punto de opresión con la interna claro, estos son los objetivos, ¿no? y esto es el auto deben ser formas de escapar, digamos o de ganar la partida sí, lo que usemos la interna bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí bien ahí, bien ahí que te van a internar uy, Yari Cop, ¿qué pasó? 35 días, boludo bastante bien, eh todo iba de acuerdo con lo planeado pero de repente la interna dejó de funcionar por eso te pudimos arreglar justo a ti a la puta, te parió, ok ok, bien bien vos estás bien y vos no me ibas a tener sed god la curiosidad casi mató al gato Yari Cop encontró un pequeño cable que sobre salía del techo y lo arrancó cayó algo de yeso y escombros en la mesa seguido de una gran bola de pelo que maullaba ¿qué será ese chisme? nadie recuerda que estuviera ahí antes puede que el gato se enfade si le quitamos el cable así que quizás era mejor dejarlo en paz o será mejor que echemos un ojo al cable de marras un cable veamos con a Zambel bienvenido y la abeja bienvenida tu voz suena como la youtuber de Project My Qualcacu Gaming ese que dice buenas tardes ese volvió Ted god arrancamos el cable y lo seguimos hasta un viejo camión oxidado aparcado en el acceso para vehículos de nuestro vecino ostras tras abrir la puerta nos encontramos con dos hombres que llevaban unos auriculares enormes nos estaban escuchando se quedaron muy sorprendidos de vernos habían puesto micrófonos en nuestro refugio y estaban escuchando todo lo que decíamos ¿por qué? les cantamos las 40 y volvemos les cantamos las 40 eres un buen youtuber gracias soy yo te agradezco soy yo les cantamos las 40 probamos suerte en un bar probamos suerte en un bar que se llamaba el fin del mundo un hombre muy acertado en una familia decente como la nuestra nunca iría a un antro como ese pero hicimos una excepción con la experiencia de encontrar prohibiciones god no esperábamos encontrar agua fresca en un bar y no la encontramos eso no era ni fresco ni agua pero si quita la sed nos vale sacamos dos de agua gente god ah fuera lo estaba diciendo no lo estaba diciendo en joda el significado de esta famosa frase que atemoriza a los más pequeños es que alguien va a recibir una bronca o le van a regañar por algo que ha hecho mal y normalmente con tanta razón que la persona regañada no tiene argumentos para defenderse ante las causaciones y reconoce la culpa básicamente los amenazaron con que los iban a cagar a trompados viste boludo o me hace reír o me tiene un recontra dato señor Sandía es un crack ese único que usa bien el TTS o me hace reír o me tiene un re buen dato la abeja fuera de joda no sabía pensé que estabas haciendo un chiste boludo como no vas a saber que soy yo si literalmente tengo el mismo nombre boludo cacoime en youtube cacoime en twitch excepto un guión bajo pelotudo si fuese otro lo hubiese baneado por tanto texto si pero es que el me dona siempre entonces necesito seguir comiendo dos de agua god parece que la explosión nuclear interrumpió una partida de poker bien nos llevamos unas cartitas y dos de agua justo agua es lo que menos tengo boludo ok vos acabas de venir te podría recomendar la verdad porque acabas de venir vos estás bien y vos tenés inanición vamos bien salimos de vuelta dolores si estás segura de que sobrevivirá está segura está segura está notando está dispuesta sobrevivir está segura vamos a andar a dolores hace poco aprendimos una valiosa lección si no haces nada contra las cucarachas acabará habiendo aún más no es la mejor situación del mundo que digamos hay que hacer algo acá el tema es el siguiente el tema es el siguiente hace 10 minutos un chabón me dijo que si uso la insecticida se me infecta toda la casa y prueba que me muera qué tan real es eso no lo sé yo lo baneé así que nunca lo vamos a saber qué tan real será no lo sé me da la opción de la escopeta también esto es una escopeta pensé que era un rifle qué hago le mete un tiro o le tira insecticida es que estamos yendo tan bien boludo hay que morir cucarachas a ver una cucaracha soporta una explosión nuclear así que si le mete un tiro a lo mejor sobrevive no utilice la escopeta decís que no si ya lo digo es que ahora que lo pienso yo no sé no hagas nada pisala así no la pisas y listo es que ahora ya no sé si la gente me está me está diciendo qué es lo que va a pasar o si está dando su situación porque a lo mejor ustedes no saben qué pasa y me dicen usar insecticida y yo no sé no sé si tomarlo como saben lo que pasa y tengo que usarlo o si no saben lo que pasa y estamos jugamos si la escopeta se puede romper también tiramos insecticida boludo vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa si me muero me muero boludo tengo un botiquín a ver si no tengo botiquín ok no veo a nadie infectado siendo reactivas creo que aguantan el veneno tiene sentido poner el nombre y convivir la verdad que sí podríamos convivir la victoria es nuestra god me quedé sin insecticida pero god la victoria es nuestra hambre cansancio fatiga sed inanición voy a tener que comer y vos tenés deshidratación vos vas a salir hoy querida fatiga que tiene fatiga en todo fatiga pero vos tenés que salir hoy vos a quién mando ah iba a mandar a Dolores porque estaba más segura de sí misma vamos con Dolores voy a llevar la maleta boludo voy a llevar la maleta tengo una máscara anti-gaz llevo la máscara anti-gaz vamos con la primera run como Timmy vamos con la primera run con Timmy máscara anti-gaz y y maleta creo que es buena y tengo una linterna por si no es esto para los militares de vuelta acá debe esperar si debe esperar básicamente vamos con Dolores a ver qué pasa boludo deshidratación y vos estás bien los agentes que nos estaban espiando están en la puerta y quieren explicarse deberíamos escucharles y ahora qué dicen saben demasiado de mí como para no verle bueno me estuviera escuchando durante 35 días ok eran agentes agentes reales en plena misión del gobierno vimos sus identificaciones un segundo nos estaban espiando nosotros no nos estaban espiando nosotros estaban interesados en el gato también nos han pedido un favor quieren que el gato de ruso boludo quieren que les ayudemos con las misiones de alto secreto en el futuro si lo hacemos nos permiten que nos llevará a un refugio del gobierno lleno de provisiones y rosquillas esperamos que vuelvan pronto supongo que será otra victoria me representa supongo que es otra forma de escapar digamos es otra forma de escapar ya tengo la del gobierno no usted también si Yarikov considera que el refugio es su hogar será mejor que nos llevemos bien con él podríamos sacarlo de paseo y acariciar la cabeza a todos los gatos les gustan las caricias y Yarikov no debería ser una excepción de lo contrario cualquier intento de tocar al gato nos podría llevar a la muerte es un gato como la muerte no seas no seas exagerado boludo es un gato acaricia al gato acaricia al gato amasalo 40 días llevo boludo mi primer run mi segunda técnico conseguimos acariciar la cabeza antes de que saliera despavorido era blandita y suave dicen que acariciar un animal peludo es bueno para la salud y la verdad es que nos sentimos un pelín mejor no ha sido nuestra mejor idea así le dicen los jóvenes hoy en día acariciar al animal peludo no ha sido nuestra mejor idea pero al menos tampoco ha sido no ha sido un completo desastre mientras persiguimos al gato por el refugio encontramos una lata de comida detrás de una estantería vos como estás hambre y cansancio fatiga y la inición vos tenés que comer durante la evacuación no cogimos ni una cuchilla de afeitar algunos parecimos ya un yeti un hacha bien afilado imaginate afeitarte con un hacha boludo no tengo un hacha pero imaginate me comentó un amigo que no es lindo acariciarla si está peludo nos tocaron la puerta nos están tocando la puerta no tengo hacha que creer vos inanición y vos deshidratación los gemelos cumplieron su palabra y volvieron a vernos en boca de ayuda ok se están quedando sin otra vez el hacha no te quedó claro que no tengo un hacha hermano usted cree en jesús no que existió seguro que revivió ya es otra cosa ah ya rico nos disculpamos por no poder ayudar esta vez loco te ayudé a salvarle la vida a tu hermano traeme una lata de agua por lo menos una lata de agua a ver a lo mejor encontramos pronto un hacha para sumarnos a la acción que querés que te diablo deshidratación y vos vos estás bien ostras hoy un tipo extraño y de pequeña estatura que viene un tipo extraño y de pequeña estatura que dice de ser un comerciante otro insecticida no sería mala otro insecticida no sería mala lamentablemente no tengo una armónica pero tener una insecticida por la duda no estaría mala no estaría mal esos son habilidades ¿no? tipo radio intentó conectarnos un pinchito de cucarachas fritas a una especie de salsa misteriosa ¿what? que asco hora de racionar vos estás bien y vos estás bien ¿por qué no ponemos la radio? los mismos están escuchando uy ¿por qué no ponemos la radio? los mismos están echando algo interesante me da mucho miedo se me rompa la radio porque tengo que esperar tengo que esperar a recibir instrucciones de los militares che y si se me rompe la radio no debería romperse la radio a lo mejor de hecho escucho a los militares vamos bro ¿cómo es que les abro? tú tranquilo volvió Dolores volvió Dolores y la radio está viva ok uuuh uuuh achita se me rompió la máscara pero tengo esto y tengo la achita ok logramos sintonizar una emisión de radio casi sin interferencias y el locutor parecía bastante animado además estaba bien informado y dio varios consejos que nos vendrían genial en la próxima expedición es la legendaria Dolores de Lanos si bien encontramos cajas con provisiones durante la expedición quizás deberíamos agradecerlo al presidente Fonda por organizar los lanzamientos para los supervivientes suponiendo que siga el mando que el país se acabe con bombardeado durante tu legislatura no puede ser nada bueno bien conseguimos dos de comida bien se olvide proteger su ok dos de agua y dos de comida bastante bien toda familia respetada necesito un botiquín ojo dos de comida dos de agua y un botiquín gol gol queremos que en la caja encontramos dos de agua dos de comida un botiquín un hacha algo más se nos rompe la máscara me parece un buen trade-off no te voy a decir trade-off que tiraba vos estás bien siempre lo voy a comer a la persona que voy a ir de la expedición así que te voy a dar de comer y vos estás inundición te voy a reclamar vos también ¿no? sí estamos re bien boludo con un último grito en tecnología dos vasos de papel unidos por una cuerda de 120 metros los agentes nos han llamado para explicarnos la próxima misión super secreta que nos ayudará a vivir muy pronto en el refugio VIP quieren que completemos con éxito una expedición me imagino que son dos run distintas tenés la run del ejército donde ellos te salvan y tenés la run de los agentes estos secretos que también supongo te salvan y llevan al refugio VIP hacer las dos al mismo tiempo debe ser medio una boludez pero voy a mandar a la piba la tengo si no tuviese a la piba no mandaría pues no mandaría a los adultos pero como tengo a la piba pobre Timmy Timmy se murió el día uno 45 días vamos chabón no me das que se murió Manny Jhin salió afuera ah ok va a hablar hemos decidido atender gentilmente a su petición nos han dado las gracias por cumplir nuestro deber como ciudadanos y han prometido que volverán pronto con más información ok inanición me gusta bastante bien seguimos soñando con el día en que nuestros valientes soldados escaldomonedos en la red ok por eso no va a pasar no escuchar la radio no tenemos que ir a la colina uh para 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 esto es importante seguimos soñando con el día en que nuestros valientes soldados estadounidenses nos rescaten de este desastre por desgracia esto no va a pasar en un futuro cercano al menos no según el mensajito militar mensajito porque tira mensajito que acabamos de escuchar en la radio tenemos que ir a la colina más cercana y emitir sonidos altos que nos ayudarán que el ejército nos localice no no tengo una armónica chabón fuck no tengo una armónica ahora es re poblar podríamos ¿no? si estaba no tengo una armónica boludo por turnos salimos al refugio varias veces cada hora y gritamos palabras al azar al sermo aunque enseguida nos quedamos sin palabras y sin energía no queremos que vaya a venir nadie está claro que necesitamos algo más potente que nuestras voces yo creo que con un buen grito haces más ruido que una armónica ¿no? jugar Roblox nada que ver que me hiciste cara de nene 13 años se ha tocado la armónica sí de hecho sí pip 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 deshidratación deshidratación si se puede ir también ¿qué es ese ruido? viene de las paredes acá acabamos perdiendo el juicio hay algo en los conductos de ventilación tranquilo respiremos vamos a calmarnos antes que empecemos a desmontar el chinguito dale juguete unas damas juguete unas damas de chill dios la barba de te boludo juguete unas damas juguete unas damas dale de chill de pana tengo muchos recursos boludo un poco de diversión para olvidar que era tan re quizofrénico boludo fatiga cansancia ah es tanto bastante nos han dejado una nota con un código en la puerta son símbolos y números algún tipo de clave que tendremos que descifrar para leer la carta parece que el reto entusiasma a Dolores sin embargo es difícil saber cuánto tiempo le llevará y podrá acabar siendo una pérdida de tiempo sí no veo por qué no ¿qué tenemos que hacer? estamos en un búnker hace 46 días ¿volvió a Mary Jane? volvió viva Dolores enseguida se sentó con el código y empezó a trabajar con un propósito parece muy concentrada esperemos que valga la pena pasar la noche en vela tiene pinta de estar agotada esa misión de reconocimiento era muy arriesgada tuvimos que visitar vecindarios que ya eran peligrosos incluso son mejores días la zona estaba llena de manadas de perros y gatos mutantes que luchaban entre sí todos ellos estaban armados hasta los dientes la zona estaba llena de manadas de perros y gatos mutantes armados hasta los dientes ¿te imaginás un perro mutante con un AK-47? salimos con vida a duras penas pero los agentes parecen agradecer nuestros esfuerzos ok nuestro cubo está pidiendo gritos un recambio y esperemos que el refugio del gobierno tenga un baño excelente hablando de baño me estoy haciendo pis hablando de baño me estoy haciendo pis uy Mary Jane está en la shit vamos a darle botiquín a Mary Jane que está en la shit y tiene inanición vamos a darle a comer vos estás bien y vos está bastante bien furras ¿hacemos expedición? ¿hacemos una expedición? me da un poco de miedo hacer otra expedición estamos bastante bien de refugios yo no creo que sea necesario aunque quizás si hacemos una expedición sacamos un botiquín un botiquín no una armónica boludo no sé pero me estoy haciendo mucho pis me estoy haciendo mucho pis gente vuelvo en 30 segundos no sé mientras meo voy a pensar si es una expedición no sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No pensé si se le hace. Vamos a una expedición. Porque a lo mejor encuentra una armónica, boludo. Y la armónica para esto puede ser importante. Entonces a lo mejor en una expedición encuentra una armónica. Vamos a mandar... Amarillo ahí, boludo. Tengo amarillén, vamos a mandar amarillén. Al volver de la última expedición, Dolores se quejó de una herida en el pie. Puede que fuese el derecho o a lo mejor el izquierdo, pero bueno, uno de ellos. En aquel momento parecía insignific... ¿Cómo? Ah, ok. Merillén está medio en la shit. Merillén está medio en la shit. No sé si darle con el arma en los pies es buena idea, la verdad. Pero tengo el botiquín. Merillén tiene lesiones. Le puedo sacar lo de las lesiones a Merillén. Y le doy el botiquín a Dolores. Porque... Ay, se come pierna asada. A lo mejor es un montón. Vamos a ver qué pasa. Ya fue cortar y la pata. Vamos a ver qué pasa. Dos por uno. Ok, tiene piernas todavía. Vos está medio en la shit, pero bueno, no puedo sacar nada. Nada, que unas cuantas pastillas no puedan arreglar. Esa es la respuesta de toda la gente. El botiquín debería ser nuestra próxima prioridad. Ok. Merillén, ¿te podés morir por esto? Tarda un tiempo en curarse. Espero que no se pueda morir. No para que vayas se juzga. Ok. Ok. Espero que no se pueda morir, boludo. Fatia, ganse, inanición. Vos estabas bien, ¿no? Sí. Y vos, deshidratación. No, acá. Espero que no se pueda morir por lesiones. Supongo que no. Pedí cura. Fua, yo le iba a mandar a Mary Jane, pero con las dolencias que tiene, a lo mejor no es buena idea. Venga, un segundo. Sí, tiene lesiones. A lo mejor mandarla a la calle con lesiones no es la mejor idea del mundo. Pero, manda a Ted. Lo manda a Ted. Pasa que si lo manda a Ted, se queda esta mina sola. Bueno, y Mary Jane. No, ah, no, está Dolores. Ah, lo voy a mandar a Ted entonces. Con esto. Claro, porque esta mina no puede salir porque está cansada, pero está acá. Yo no quiero dejar a una nena de 15 años, boludo, porque más irresponsable. Pero está Dolores, así que estamos bien. Tiene un adulto a cargo. Así que va a mandar a Ted. A ver, ¿qué pasa? Tiene a 50. Es una locura que estoy sobreviviendo en mi primera run, ¿no? Creo, a lo mejor no. A lo mejor es re fácil. Ahí. No pasó nada hoy. Vos, deshidratación. Y vos. Vos está bien. Vos está bien. Para tratarse de un refugio nuclear aislado, no es muy tranquilo que digamos. Algo ha estado haciendo un montón de ruido desde el amanecer y no hemos podido dormir. Parece que viene en el suelo. Y mira tú por dónde. Acá vamos a descubrir una trampilla. Una trampilla. Una trampilla. Che, y si se me rompe la linterna. Ah, pero ya lo usé la linterna para los militares. Bajá con un hacha. Voy a usar la linterna. Porque ya... Ya... Sí, dos meses para regreso a la linterna. 50 días en este lugar de mierda. Y no estoy en cuenta de una trampilla. Ya usé la linterna para los militares. Así que vamos con la linterna. Espero que no se rompa. No debería. Hubo un ruido raro. Ostras. No me había dado cuenta. Increíble que teníamos una cueva pirata justo debajo de nuestra casa. Y había todo tipo de tesoros y riquezas. Una pena de suelo que pudiésemos recoger un mapa antes de que se derrumbara todo. Ok. Sí, los gemelos me re... Al pedo los gemelos, boludo. Al pedo los ayude. Mary Jane está un poco de comida. Ok. Vos... Estás bien. Vos... Estás bien. Estás bastante bien. El tema del baño se está re controlando. Después me dijo el pela de hacernos videollamadas y lo podemos arreglar. Sí, el flotante está mal. Pero creo que el pela sabe cómo arreglarlo. Supongo que sí. Después hablo con él. Es el pela. Él sabe. Tiene una buena elección de destornilladores el pela. Tapaste el baño. Sí, boludo. Mucho queso, como dijo... ¿Quién fue? No sé. Como prometieron, los gemelos volvieron en busca de ayuda. Vamos. Por lo visto, su grupo había crecido demasiado. Otra vez tiene el hacha, boludo. Vamos a ayudar a los gemelos de mierda, la puta de los parios. Vamos. Vamos con el hacha, dale. Hace siete días me vienen pidiendo, boludo. Más. Directo en TikTok arreglando el baño. Me tocan la puerta. Me están tocando la puerta. Nos llevamos varias astillas de regalo. Pero terminamos nuestra parte. Hasta nos pareció divertido. Era como volver a construir una casita en el jardín. Tanto el grupo como sus líderes agradecían nuestra ayuda y nos dijeron que nos avisaran en cuanto estuviese todo terminado para ir a verlo. Tengo un solo estornillador. Mentira, pela. Mentira, no me mientas, pela. ¿Cuándo das? Bxank. Tranquilo, mi mire. Agonía. Uh, boluda. Estás en la shit. Agonía tiene Mary Jane. Ahí anda. Agonía tiene. Igual no pasa nada. Ah, ah. ¿Qué es un destornillador? Torx, boludo. Acaba con su... Le puedo meter un hachazo en la... No, boludo. Para acabar con su... Agonía. Bueno. Está claro que somos dignos de confianza después de nuestra última misión exitosa. Ya que los agentes volvieron para pedirnos otro favor. Debemos dar generosamente un par de latas de comida o varias botellas de agua a un agente de campo. Ellos se encargarán de entregarlas. A cambio, nos animarán con una palmadita en la espalda y la promesa de un futuro mejor. Tengo un montón de comida. Se las puedo dar. Son cuatro latas, chabón. Pero me quedo con tres latas y media. ¿Bandamos? Dudoso. Es dudoso. Pero los militares no me están dando instrucciones, boludo. Me da miedo no tener una armónica y no pueden avanzar con los militares. Vamos a jugar. Vamos a jugar, gente. Vamos a jugar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Total, el chabón no está, así que no le tengo que recomer por un par de días hasta que vuelva. Y si vuelve, a lo mejor vuelve con comida. Vamos a ver qué pasa, boludo. Yo lo mando, yo lo mando. Yo lo mando y vemos qué pasa. Hemos decidido atender gentilmente a su petición. Nos hagan la gracia por complicarme. Ok, menos cuatro. Y vos te vas a morir en cualquier momento. Estoy casi por no darte nada de tomar. Medellín no puede aguantar mucho. Medellín puede aguantar mucho, pero su teoría. Es tan fatal. Tenemos que hacer algo ya. Uy, boludo. Se me va a morir la Mary Shane. Se me va a morir la Mary Shane, boludo. Le puedo dar de tomar, pero es que se va a morir. Guau, el pedo le estoy dando de tomar. Se me va a morir la Mary Shane, boludo. Yo le doy a tomar y rezo porque vuelva Ted. Necesitamos encontrar previsiones como sea. Durante la última salida descubrimos un tanque. Un tanque. A ver, podemos mandar a Mary Shane. Se está por morir. Está llorando la hija de mi vecina, boludo. ¿Te escucha? Podemos mandar a Mary Shane. Se está por morir. O sea, se está por morir. La mando y listo, boludo. Vamos a ver si hay algo en tanque, boludo. A lo mejor encontró un botiquín en el tanque. Tendría sentido, ¿no? ¿Ese fue Ted? No fue Ted. ¿Munición? Pero no un botiquín. ¿Para qué quiero munición? Bueno, para acabar con nuestro sufrimiento, ¿no? Munición para acabar con el sufrimiento de la pobre Mary Shane, boludo. Único que encontramos un armazón desvencijado. Bueno. Nos llamamos munición. Deshidratación. Inanición. Para. Mary Shane se muere hambre. Está fatal. Tenemos que hacer algo. Pero, ¿te vas a morir o no te vas a morir, Mary Shane? Pues yo te estoy dando de comer y a lo mejor te morís y no vale la pena. ¿Dónde te sentaste? Es más difícil estar preparada para las consecuencias inesperadas si no las ves venir. Bueno, son inesperadas por definición. Así que tiene bastante sentido. Claro. No está pasando nada con esto. Vamos a ver qué pasa, boludo. ¿Cuándo das? Hansen. Todo tranquilo, amigo. Bienvenido. Que eran de Mary Shane, mirale. Mary Shane y Timmy. Timmy y Mary Shane, boludo. Se me fue la... Se me fue la piba, gente. Se me fue la piba, gente. Sí, sirvió un montón. Bueno, más que el pelotudo de Timmy sirvió una banda, Mary Shane, boludo. Carne, no. ¿Se habrá ido o se habrá muerto? Dejó una nota diciendo que si iba a Canadá. Ok, no se murió. Se fue. Se escapó. ¿Cómo Timmy? ¿Cómo Timmy? Se escapó. Cheque a jugar y fíjate la categoría, hermano. Sixty seconds. No se murió. Se escapó. Debe estar con Timmy, boludo. Fueron los dos con... Ah, si se muere, sale el cadáver. Oh, eso está bueno. Bueno, se fueron los dos a Canadá, boludo. Una a buscar agua, otra a buscar un botiquín. Y quedás vos sola, querida. Ni siquiera te voy a dar de comer. Seguimos llenando con el día en que nuestros valientes soldados estadounidenses nos rescaten de este desastre. Pues de gracia nos va a pasar. En un futuro cercano, hermano. Sí, ya sé. La armónica. No tengo la armónica. ¿Qué querés? Si no vuelve Ted con una armónica, cagamos, boludo. Volvió Ted. Acá volvió Ted. ¿Volviste con una armónica? No estoy viendo una armónica. No tenés una armónica ni en pido, ¿no? Por turno salimos del refugio varias veces cada hora y gritamos para lo mismo antes, ¿no? En cuanto vimos un montón de coches destrozados, vimos que estábamos en el aparcamiento. Casi ningún coche resistió a la explosión. Pero investigamos lo resto por si acaso. ¿Hay botellas de agua? Ok. Dos botellas de agua, dos latas de sopa y no tenemos una armónica todavía. Cansancio, hambre y fatiga. Esta vez no te voy a dar de comer porque no tengo tanta comida ahora. Así que no te voy a dar de comer. Dolores dice que está bien, pero no lo parece. Tengo que hacer una expedición, sí. Voy a mandar a Dolores a una expedición. Ahí en la puerta, ¿no? Un poco de miedo, pero a lo mejor es un soldado norteamericano. Deberíamos abrir. ¿Eh? Para hacer ruido, para escuchar a los soldados. ¿Antes no era el bus? ¿Con la linterna? Ya lo hice eso. Y ahora te pido una armónica, claro. ¿Les abro la puerta? Antes abrí la puerta y pasó todo bien. Así que les voy a abrir la puerta de vuelta a ver qué pasó. Ostras, nos sacaron de nuestro hogar en la oscuridad y en la noche y nos llevaron a toda prisa a lo que los agentes llamaron refugio presidencial. Es impresionante. Vale, las paredes tienen un color gris parecido. Pero ahora tenemos nada más y nada menos que 6 metros cuadrados más para dar vueltas mientras nos morimos de aburrimiento. Y un cubo extra. El suministro de periódicos tampoco son buco de pavo. Es una mejora sin duda. Todo ha merecido la pena para vivir aquí. Por fin podemos sentarnos, relajarnos y dejar que sea otro el que vacíe el cubo para variar. ¡No! Gente, final medio mediocre el final, pero bueno. ¿Lo mataste? Sí, es un buen final, ¿no? O sea, fuimos al refugio. El refugio me dio una chotada, pero bien. Bien, gente, bien. No volvió Timmy, ¿no? No, Timmy. Acabamos muriendo. Se fue. Sí, anda, sabes lo que pasó con Timmy. Bueno, ew. Ew, para. Final feliz. Escúchame. Win-win. Refugio mejor y nos quedamos sin pibes. O sea, win-win. ¿Se me murió la pendeja? Se me murió la pendeja y se me escapó el Timmy. Literalmente, win-win. Sobrevivimos. Nos deshicimos del refugio. La única desgracia es que Mary Jane no te dejó. El resto todo bueno. Claro, boludo. Escuchame una cosa. Se nos murió Timmy, se nos murió Mary Jane. Y sobrevivimos en un refugio mejor. 57 días pasándose al refugio. Mirá, ahí te hacen todo un historial de todo lo que pasó. God. Paraíso VIP. Gente. Habréis sobrevivido. A lo mejor. 57 días sobrevividos. 8 de agua consumida. 8 de sopa consumida. Expediciones con éxito. 6 de 6. Mirá, bastante bien eso. Veces a las que ha dicho que no, 0. Veces a las que ha dicho que sí, 10. Soy literalmente un... Soy un arrastrado, boludo. Acá va la aventura. Che. Ey. Ey. Bastante bien, boludo. Bastante, bastante bien. Primera run. El juego también. No, entiendo que tiene muchos finales. Entiendo que tiene muchos finales. Ese fue uno de los finales. Mirá. Acá es, ¿no? Mirá. Estos son todos los logros. Y entiendo que hay varios finales. Este es uno de los finales que tiene en el juego. Después estará el final de los militares. Que es el que estamos haciendo. Estaba en lo de los gemelos. A lo mejor los gemelos es otro final. No sé cuántos finales hay. Ey, pero recopado, boludo. Ey, primera run y la ganamos. Re bien. Re bien. Ah, está el auto también, claro. Está lo de arreglar el auto. Debe tener varios finales, por eso. Esta pizza no la había visto, boludo. Buen shout out a Breaking Bad. Bastante bien, eh. Me sirve.